Hola a todos y aquí estoy con el vídeo de la fall de diamante y bueno como siempre digo en todos los gameplays que me saco con alguna arma de oro y tal pues el que no supiera que la tenia de diamante y tal pues es porque no me sigue por twitter que siempre lo pongo y me llamo igual que en el canal así que el que me quiera seguir pues bueno se enterara por ejemplo cuando me saco con las armas de oro y tal pero bueno ya veis aquí que estaban campeando y la llevaba igual que la llevaba, osea me he sacado el gameplay de oro antes que este y la llevaba igual no cambié nada pero bueno creo que cambié no se si me cambié alguna ventaja o alguna movida pero bueno si no he subido todavía el gameplay de oro pues vamos si no he subido todavía el gameplay con este arma de oro pues bueno pues no lo subo a la ver y si no pues no sabréis de que os estoy hablando pero bueno llevaba las rachas de siempre y hay que decir que este mapa no es que sea justamente para jugar con un fusil de asalto pero me lo guste porque yo juego a corta distancia que eso es lo que creo que va a tener que cambiar para, bueno este con los francotiradores y tal que creo que me van a costar pero una, bueno creo no osea estoy seguro de que me van a costar mucho mas que las demás armas porque creo que voy a tener que cambiar pues mi estilo del juego, mi forma de moverme por el mapa voy a tener que cambiar por ejemplo mi cargador rápido y osea es que va a ser mucho cambio pero bueno ya veré me van a costar bastante porque creo que voy a tener una y cambiarme las ventajas los accesorios que lleve en el arma, cambiarme la forma de jugar osea a lo mejor si me quedo yo en un sitio los respawn cambian osea que va a ser como si tuviera un juego nuevo y me tocara aprender todo osea y eso sin hablar de que tengo poquísima práctica con esas armas que vamos poquísima no osea de de cuatro partiditas de jugar a quick con los amigos y poco mas sabes osea nunca me las pongo asi que si te digo la verdad vamos osea me va a costar una barbaridad pero bueno ya el con la con el arma esta con la fal no me costeo demasiado creo que lo que mas me costeo con este arma fueron las bajas sin ventajas que no se porque dio la casualidad de que me toco con gente muy buena en las partidas y claro bueno con gente muy buena y que tiraban granas secadoras y toda la movida y llevaban bombetes y tal y mejoraba bastante pues claro no llevaba la ventaja y se daba como en plan osea si llevo la ventaja no voy a la que te doy pero bueno y tambien me costeo bastante los tiros lejanos pero bueno me costeo en todas osea eso para ser 10 me costeo bastantes partidas porque entre que habia pillado solo en algunos mapas en los que sabia a que distancia tenia que disparar para sacarme un tiro lejano hasta que no tocaban digamos no me arreglaba a ponerme con los tiros lejanos porque luego no me daban tiro lejano y tal entre eso luego que en las partidas a lo mejor me tocaba campear me mataban y bueno fue bastante chungo pero me imagino que para eso lo habran puesto porque los fusibles la verdad es que con las venganzas en la que te pongas un poco a jugar como van tan bien y tal pues te los acabas en nada con los fusibles de asalto por eso me costo bastante mas pero bueno tambien hay que decir que en vez de 30 venganzas te han puesto 10 tiros lejanos que te tienes que sacar menos pero digamos que el equivalente de dificultad yo preferiria las 30 venganzas pero no se este ya veis que disparando un coche y me mató osea pero porque me creía que no estaba ni jugando aqui este saltando y el de mi equipo nada osea le salta en la boca y ya veis lo de mi equipo que bueno es el típico que va a poner la inserción te cae a lo loco y osea se nubla la vista pero bueno luego no te encabres pero es que hay que decir que te toca con cada idiota en el equipo que osea ya no es ser bueno ni malo es simplemente mirar sabes osea mirar en la pantalla osea aqui otro que pasa un enemigo delante y yo digo este se lo va a cargar o o nada al final creo que se lo carga o no se porque no lo vi aqui que se cargaban ya la torretita que en vez de pegarla a la pared lo puse ahi pero bueno ya sabes el x favoritos y nos vemos en el siguiente video y a ver cuanto que de bueno 21 de es que para un mongos que me toco en el equipo ya es suficiente asi que adios chau chau